¿Qué pasa con el transporte público que administra el gobierno de la capital? La jefa de gobierno afirmó en conferencia de prensa que el metro es uno de los servicios de transporte más baratos del mundo, y agregó que las rutas del sistema de movilidad, ante red de transporte público, han mantenido sus precios. Para tener un mejor viaje, no olvides mantener limpias las instalaciones del metro, no tires tu chicle. PIC.twitter.com.dpk7k71772, metrocdmx, arroba metrocdmx, januari 3, 2019. Seinbaum Pardo detalló que el Plan Integral de Movilidad de su Administración considera obras viales importantes por lo que buscarán mejorar el transporte público, debido a que este servicio ocupa el 80% del territorio de la ciudad. El objetivo es que queremos que la gente use más el transporte público, es la única manera de disminuir los tiempos de traslado. El 80% del espacio público lo utiliza el transporte público lo utiliza el transporte privado y si sigue aumentando, pues sigue habiendo mayor congestionamiento. PIC.twitter.com.ibgaogbi, metrobuscdmx, arroba metrobuscdmx, januari 3, 2019. De acuerdo con el Universal, la jefa de gobierno subrayó que durante las primeras semanas de su administración el metro puso en operación seis trenes que se encontraban en talleres, mientras que volvieron a circular 20 autobuses de la red de transporte de pasajeros, los cuales no estaban funcionando por fallas menores. Seinbaum Pardo advirtió que a finales de enero su gobierno analizará cuál fue la incidencia de accidentes con el cobro de fotomultas y sin ellas para saber el impacto que tuvo. Asimismo, comentó que el próximo 9 de enero firmarán con el Estado de México e Hidalgo un acuerdo formal con el objetivo de establecer comisiones metropolitanas en temas relacionados con el transporte, así como el ordenamiento del mismo en los centros de transferencia modal que administra la capital. Señal de stop camión articulado la propuesta principal de Claudia Seinbaum es eliminar las sanciones económicas y en su lugar pagar las faltas con trabajo comunitario. ¿Qué opinas de este nuevo sistema? Queremos saber tu opinión. ¡Gracias!